¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hablemos de cultura en Noticiero 9 en esta edición del lunes. Vamos a traer a este encuentro de hoy a un querido poeta nacido en Pampa, del indio, que está visitando nuestros estudios. Marcelo Dojas, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Hugo, buenas noches, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está la gente del canal? Gracias por estar acá y bueno, un gusto poder visitarlos y contarles las cosas que uno viene haciendo. Bueno, ¿nacido en Pampa, del indio? Nacido en General San Martín, pero de chiquito habito Pampa, del indio y bueno, es mi pueblo el que me vio crecer, me vio jugar esas calles y bueno, y hoy poder llevar las letras y el nombre de mi pueblo al país es un privilegio. ¿Y cómo nace ese amor por el arte, por la escritura? Y de chico, de muy chico, tengo un padre que es un cultor ferviente del folclore, defensor de la cultura, fue quien me fue inculcando esta pasión por la música, por las letras, por la poesía, si bien no es escritor pero tiene mucho amor por la danza, por lo cultural, y bueno, y en los intercambios, en las noches de guitarrías, de peñas que se organizaban en Pampa del indio, en los festivales que mi padre llevaba tantos músicos, fui escuchándolo atentamente a toda esa camada de músicos y fui aprendiendo poquito y bueno, me fue impregnando ese amor por las letras y por el folclore. ¿Y qué lo inspira este poeta? Las cosas simples y sencillas de la vida, el amor, los hijos, los padres, la amistad, las cosas que por ahí muchos, por vivir un ritmo vertiginoso no vemos, y que bueno, gracias a Dios, Dios me dio la posibilidad de poder percibir esos momentos y poder plantarlos en letras, así que... ¿Y qué lo trae por resistencia, Marcelo? Estoy trabajando ya con la editorial, con lo que va a ser mi segundo libro, Habitante, estoy trabajando mucho, estoy trabajando con la gente que está al mando del libro, y bueno, este... y también haciendo cosas con amigos acá, con músicos, intercambiando cosas, poesías, ideas, y bueno, y estuvimos compartiendo justamente el sábado con Don Luis Landricina en la inauguración de la estatua de él, así que bueno, también esas cosas. ¿Don Luis que también recita tus obras? Don Luis, sí, 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 un gran exponente cultural que tuve el privilegio de que lleguen mis cosas a él, y que podamos hacer cosas juntos y que las pueda recitar Don Luis. Bueno, y hay otros grandes referentes de la cultura de nuestra música popular argentina que también trabajan con vos. Sí, este, fueron, sí, viste, las cosas, a veces los medios de difusión, si uno lo sabe usar, fueron llegando mis cosas a la gente, a la familia Carabajal, como Cuti, a Cali, a tantos cultores santiagueños de nuestro folclore, y bueno, para mí un privilegio, con mi corta edad, al lado de esos próceres de la cultura que estén haciendo cosas mías, que estén poniéndole música y melodía a mis letras, no, no, no. Hablanos de Habitante de tu segundo libro. Bueno, Habitante es un libro abarcativo, porque yo consideré que Habitante, tal cual el nombre lo indica, es muy profundo para mí, porque no solo Habitante de un lugar físico, sino que Habitante del corazón, Habitante de la mente, de la imaginación, seres que fueron nuestros familiares y que han pasado a otro plano, y que siguen habitando bien el corazón, entonces todas esas cositas fui recopilando para formar lo que es Habitante, que también tiene un mix de poesías varias, a la familia, a los patios de tierra, porque yo vengo de patios de tierra, de siestas calientes en Pampa del Indio, donde nuestra infancia tan sana, tan natural, entonces todas esas cositas fui plasmando en este libro, y también cosas al amor, a las tristezas, a las alegrías, y bueno, una variedad de poesías que fui llevando y ponerlas adentro de este libro. ¿Tiene fecha de lanzamiento ya este libro? Y exactamente no, Huguito, todavía no, pero estamos tratando de lanzarlo para mediados de febrero del 2023, si Dios quiere, porque quiero estar en la Chacú Guaranítica también, y en la Feria de Libros acá en Resistencia. Muy bien, bueno, te deseamos todos los éxitos, y ¿dónde podemos encontrar material tuyo? El primer libro, que se llama Cuando Llamas las Palabras, que justamente está prologado por don Luis Landricina, lo tiene Editorial La Paz, acá en Avenida Sarmiento, y el segundo libro, por lo tanto también Habitante, lo va a tener Editorial La Paz, así que bueno. Muchas gracias por acercarte a nuestros estudios, muchas gracias por tu obra y por todo tu talento también. Gracias Hugo, gracias a vos y a la gente del canal, porque me siento cómodo con ustedes, gracias, muy amable por apostar a la cultura. Marcelo Dojas, hombre de Pampa del Indio, poeta él, escribe versos que los recita nada más y nada menos que don Luis Landricina, visitando los estudios de Canal 9, aquí en Noticiero 9. Continuamos con más noticias.